Yo no soy maridero Yo no soy maridero Porque seré Porque seré Bamba Bamba la Bamba Bamba la Bamba Bamba la Bamba Bamba la Bamba Guayere en Marabamba Te te invito una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti pa' mi Allá arriba, allá arriba Gordo un sol sabato Quien de un sol marinero Quien de un sol marinero A mi lanja A mi nenes amarenico Bamba Bamba A mi nenes amarenico Bamba 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 la Bamba 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 Y ahora con ustedes Señor Bomberrito Con su trompeta Féreo Bamba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!